Buenas tardes, hoy desde la capital panelera del departamento de Huila, municipio de Isnos, acompañando aquí a nuestro candidato a la alcaldía y candidato a la gobernación de Huila, Edu y Valencia. Hoy nos tomamos un cafecito, ya no nos tomamos hace un momento, pero estamos aquí en el parque, acompañando a la gente, acompañándolos a todos y mostrando las fortalezas del municipio. Aquí don Panelo está fortalecido, está fortalecido para esta campaña. Don Panelo, muchas gracias por la invitación. Candidato, bienvenido a mi municipio, el hermoso municipio de Isnos, Huila, capital panelera. Hoy aquí firmando y fortaleciendo este equipo de trabajo del Centro Democrático, candidato a la alcaldía del municipio de Isnos, candidato a la gobernación, un cafetero de La Plata, Huila, quienes han tomado las banderas y las riendas del Centro Democrático con el apoyo de nuestro querido presidente Álvaro Uribe Vélez y por supuesto del equipo de trabajo del departamento de Huila. Invitamos a todos los campesinos, empresarios del campo, gente de las ciudades, que nos colaboren y le den la oportunidad a una persona nueva, una persona que quiere trabajar por el departamento de Huila, que quiere, sin maquinarias políticas y obviamente queremos resaltar el trabajo que tanto nos ha llevado a conseguir logros y a cosechar logros en todos los municipios del departamento de Huila. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Cordialmente invitados al municipio de Isnos, vengan a visitarlo. Edwin Valencia, la gobernación de Huila. Don Rigoberto, a la alcaldía. 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 Don Rigoberto, a la alcaldía.